Pues bien amigos, antes de empezar con el video, les recuerdo que te suscribas, muy importante, actives las notificaciones para que te avise cuando te llegue MIUI 13 para tu modelo. Y bueno, antes también de empezar, muchos ahora mismo se están preguntando sobre el video anterior, que llegan las primeras betas. Y los más populares que están preguntando son por los equipos Poco, la serie Redmi Note 9 y los Redmi Note 10. Y quiero mencionar que ya he hecho videos sobre estos equipos, sobre fechas aproximadas para estos modelos, por lo cual pues sí, en esos videos menciono una fecha aproximada que no es nada cerca en caso de la serie Redmi 9. O sea, no es que ya ahorita este mes vaya a recibirla, es más adelante, entonces yo creo que mucha gente no vio ese video y por eso se lo pregunta. Ahora sí pueden ver que después de que Xiaomi haya regresado a la chamba, como decimos los jóvenes, está trabajando y pues ahora vuelve a publicar una lista nueva más reciente y pues para que recibas MIUI 13 de manera beta, como pueden ver, Mi Peel Up MIUI 13. Y pues sí, ya se abrió la convocatoria para que te puedas registrar ahora mismo a la Mi Peel Up de MIUI 13. Están todos los modelos que estarán en la serie Mi, por ejemplo, los pueden ver, les voy a dejar la página en la descripción para que ustedes la chequen. Después tenemos la serie Redmi, Mi Peel Up, pueden ver ahí están bastantes, pero les digo, no porque esté tu equipo aquí significa que vaya a llegar ya esta semana, este mes, no, les he mencionado que falta aún algunos modelos hasta junio, julio, después de abril. Entonces pues no, es cuestión de esperar, no se puede hacer nada más, Xiaomi así lo ha programado. Pero bueno, aquí pueden ver, requisitos para participar en las pruebas Mi Peel Up, debes tener y usar uno de los dispositivos mencionados anteriormente, son los que están aquí, que les voy a dejar, les digo, la página completa para que ustedes chequen si está su modelo y pues así no vayan a estar haciendo un registro en vano, ¿no? Entonces bueno, también dice que debe iniciar sesión en su dispositivo con la cuenta MI que solicitó. Si tiene algún problema para instalar la actualización debería poder solucionarlo. Y el solicitante debe tener al menos 18 años, debe ser mayoridad. Aquí pues nos indica lo que son, pues todas las indicaciones para hacer el registro correctamente. Que ya he hecho un video, de hecho se los dejo por aquí, ya he hecho un video de cómo hacerse el registro, es bastante sencillo. Y pues pueden ver que ahí nos muestra paso a paso para que no haga confusiones, nadie se confunda, nadie se puede confundir con esta buena información que nos da la página de Xiaomi. Y pues este, bastante entera está como pueden ver. Y pues aquí también nos menciona sobre las versiones que puede contar tu equipo, si es de Europa, si es de Rusia, si es global. Entonces hay que leer bastante para que no se confundan. Y como pueden ver aquí tenemos lo que es la página donde pueden ustedes registrarse. Que les digo, ya les he hecho un video, tienen que ir leyendo todo, lo pueden traducir con el navegador Chrome, que yo les recomiendo que usen eso. Pues lo estás traduciendo, básicamente para registrarte tienes que estar en tu ROM global o Europa o Rusia, en el caso de, pues estas tres que están para el registro. Y después ir aceptando básicamente todo, poner tu email, poner tu ID y pues todo eso que ya les he mostrado y que también nos indican en esta página. Les voy a dejar la información aquí en la descripción para que ustedes vayan, lean, chequen todos los detalles. Obviamente esto es bajo su propio riesgo, bajo su propia responsabilidad entrar a una fase beta. Nadie nos está obligando, no les estoy yo convenciendo a que todo mundo lo haga. Es decisión de cada quien. Nada más que decirles todo, es un video algo extenso, pero es importante mencionar que pues que tenga más que nada las, la información completa. Pero pues en la descripción van a encontrar todo, chequenle, también dejen sus comentarios y estaré respondiendo. Y pues hay gente que suele, nos informa y publica y comenta cualquier tontería y pues personas que solo tiran hate. Nada más que decir, pues chequense la información, les digo, hay que esperar. Y nos vemos más tarde o mañana. Adiós.